Polvo, humo, comenzaba un sueño Del cual suplicaba despertar se tornaba en pesadilla Mortal, familias con sus problemas siempre la mía Martina Un grupo de amigos tratando de encontrar una salida De este mundo para ellos, pesadilla Pesadilla, pesadilla, pesadilla Pantalma de colores brillantes En sus manos lleva agujas punzantes Que solo envenenan mi sangre Pesadilla, pesadilla, pesadilla Me aparta, me aparta de la vida Un fantasma se apodera de mi mente Me engaña y me lleva a la muerte Despierta en el mes Pesadilla, pesadilla, pesadilla Pantalma de colores brillantes En sus manos lleva agujas punzantes Que solo envenenan mi sangre Pesadilla, pesadilla, pesadilla Me aparta, me aparta de la vida Un fantasma se apodera de mi mente Me engaña y me lleva a la muerte Despierta en el mes También, tu empaña y meựa Un fantasma se apodera de mi mente Gracias.